Cuando tú esperes la mañana Entre las horas que se van Recuerda el mágico momento Que fue nuestro y no volverá Si hoy es nuestra melodía Si vuelve aquel olor a amar No te olvides de mis besos Mis palabras y el deseo De hacer eterno aquel amor Cuando sientas mis caricias Que te llegan con el viento Tú y yo juntos en el tiempo Y imagina que es verdad Cuando sientas mis caricias Mira hacia aquella estrella Que la luna nos regala Cuando se hace nueva Que la luna nos regala Que la luna nos regala Que la luna nos regala Pues no te olvides de mis